Cientos de jóvenes universitarios reunidos con un solo propósito, convertirse lo más rápido posible en emprendedores exitosos. De eso se trata el Junior World Entrepreneurship Forum, que se desarrolla en la Universidad de Chile este viernes y sábado. ¿Qué resultados se pueden obtener de estos eventos masivos? De eso conversaremos con Yamín Shalabi, organizador de este Foro Mundial de Emprendedores Jóvenes. Yamín, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Yamín, bueno, tú eres francés, vives hace un año acá en nuestro país. Cuéntanos un poco, ¿de qué trata este Foro Mundial del Emprendimiento Jóven? Este Foro Mundial originalmente es un evento de nivel mundial y ocurre cada año. Este año será el fin de octubre en Singapur. Pero durante el año tratan de hacer un evento de nivel junior en varios países. Por ejemplo, Shanghái, Hong Kong, Francia también en Buenos Aires y por la primera vez este año en Santiago. ¿Por qué eligieron Chile? No eligieron Chile, fuimos a buscar este evento porque inicialmente es un evento que nació en Francia y como somos franceses y estamos viviendo aquí en Chile, creímos que sería una idea genial de hacerlo en Chile. Acá se hacen talleres, conversaciones, un poco, ¿se enseña a emprender o son emprendedores de distintos lugares que vienen a contar sus experiencias y ahí salman redes de contacto? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se puede ver en este foro? Primero, el público es un público de jóvenes estudiantes y de emprendedores también y tenemos varias cosas como charlas sobre cosas muy prácticas de emprendimiento y al mismo tiempo hay emprendedores que tenían éxitos que vienen a compartir sus experiencias cómo se fracasaron antes de tener éxito y también con el tema de sustentabilidad, tenemos expertos en sustentabilidad que vienen a hablar de cómo construir un negocio sustentable de manera financiera como con el medio ambiente. Tú, como yo dije anteriormente, vives hace un año acá en nuestro país y tienes a cargo una empresa que busca conectar emprendedores, por ejemplo, con empresas de otros países también, por ejemplo, la posibilidad de buscar financiamiento. Con ese año que llevas acá, ¿cuál crees tú que es la característica más importante que tienen los emprendedores chilenos y quizás también los emprendedores jóvenes chilenos? Ok. Primera cosa es que hay que decir que en Santiago y en Chile hay muchos emprendedores. Es muy dinámico. Y las características de Chile es que hay muchas personas que quieren tener éxitos con sus ideas. Y en el otro lado, el lado un poquito más malo es que son más tímidos que los emprendedores que conozco de los Estados Unidos o de Europa, Inglaterra, Francia, por ejemplo, aquí es como, puedes ver que es nuevo. Hay muchas ganas, pero se puede ver que es nuevo. Tú te refieres más tímido en el sentido de que tienen una idea que puede ser buena, pero necesitan que más de una persona los apoye, que les digan, estás bien, juégatela, en vez de que de por sí tengan la valentía de llegar y hacerlo. En ese sentido, tú dices que son tímidos, necesitan más certeza para llegar y emprender. Sí, necesitas más certeza. Tienen probablemente más miedo de riesgo que otros emprendedores. Es una cosa cultural, creo. Necesitan tener más información, por ejemplo, antes de empezar a buscar clientes, por ejemplo, o a desarrollar su producto. Pensábamos de eso mismo antes de la entrevista. Tú decías que es algo cultural. Incluso mencionabas que sería bueno que en los colegios se les enseñe o se les diga a los jóvenes que pueden ser emprendedores inmediatamente, porque acá en Chile está la tradición de que se les diga a un joven que tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad, a un instituto y después ser empleado de alguna empresa. Sería bueno entonces que desde chicos se les dijera, oye, tú puedes ser un emprendedor inmediatamente. Sí, creo que desde el colegio y hasta la universidad, los jóvenes tienen que tener varias opciones, porque hay gente que tiene ganas de desarrollar sus ideas y también hay gente que van a trabajar por empresas grandes, todo es bueno. Pero si los emprendedores o los emprendedores potenciales no tienen opciones o no tienen apoyo, por ejemplo, de sus escuelas, de sus colegios, nunca van a tratar algo, fracasarse, hacer otra vez mejor, encontrar otros emprendedores y formar un equipo muy eficiente. No sé, tienen que tener opciones, es la primera cosa. Y la segunda cosa es que tienen que encontrar a profesores que dicen, puedes ser la persona que quieres ser, puedes tratar de hacer algo y si no funciona bien la primera vez, no es malo, tú vas a aprender. Perder el miedo al fracaso. Exactamente, el miedo del fracaso, el miedo del riesgo. Yamin, uno puede pensar que para emprendedores jóvenes las mayores ideas son con respecto a la tecnología, uno piensa en redes sociales, hacen negocio a través de las redes sociales, ¿es eso tan así o hay emprendimientos en todos los rubros? Hay emprendimientos en todos los sectores que puedes pensar. Por supuesto, la tecnología es muy presente en 2013 porque con el desarrollo del teléfono móvil, internet, puedes encontrar clientes en otro lado del mundo muy fácilmente. Pero hay ideas que pueden ser locales, que pueden ser, por ejemplo, en moda, en deporte, en conectar personas de manera local. Y son ideas que pueden desarrollarse en un negocio con éxito. Tú que tienes un conocimiento también global por la empresa en que trabajas y también porque eres francés, ¿cuál es la tendencia ahora en materia de emprendimiento? ¿Qué rubro crees tú que se está desarrollando más fuertemente en todo el mundo? Quiero decir las redes sociales. Con el ejemplo de Facebook, de LinkedIn y Twitter, hay mucha gente que quiere construir algo alrededor de las redes sociales. a través de las redes sociales que existen, utilizar las redes sociales que existen para desarrollar marketing u otras cosas. Y otras empresas que están tratando de construir redes sociales diferentes. Cuéntame, ¿hay interés de inversionistas extranjeros por venir a Chile a buscar emprendedores? Nosotros tenemos la impresión de que eso ha ido creciendo en los últimos meses y quizás también en los últimos años. Es una pregunta muy difícil porque quiero decir sí y no al mismo tiempo. Sí porque está creciendo. Y también al nivel sudamericano, Chile está bien y hay fondos de inversión aquí. Ahora al nivel mundial, la cooperación de Asia y Estados Unidos y también Europa. Chile está un poquitito atrás por el momento. Bueno, lo importante es que sigamos avanzando y desarrollándonos más. Entonces, el recordatorio para todos los jóvenes emprendedores que quieran ir a este Junior World Entrepreneurship Forum se desarrolla este viernes y también sábado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile en Diagonal Paraguay con Portugal. Yamín, te agradezco mucho tu tiempo en Agenda Económica. Gracias, muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista sobre emprendimiento terminamos este viernes y también la semana en Agenda Económica. Los invito a que continúen con nosotros en CNN Chile.